Hola, hola, aquí estoy editando el video nuevo Estoy en proceso de poder Editarlo y estoy acá con Lucas, mira vos No, no sale Amigos, ayer subí video Y hoy también voy a subir video Así que estén atentos para poder verlo Les va a gustar Y apoyen por favor el canal Porque si no Youtube lo mata Lo mata, lo mata Ese es putito Perdón, disculpenme Lo que pasa es que estaba viendo mi nuevo video Que acabo de subir y me encontraron Aquí viéndolo Así para arriba, deslícenlo y vean el nuevo Videoblog Nuestro primer vuelo en globo Parece fondo de pantalla del Windows Sí, ya sé Es la primera vez que veo el globo de Telcel Es el globo más grande del mundo Literal, o sea, sí se le conoce Vean el edificio Vean el globo Vean los demás globos El globo es el globo Sí, ya sé La primera vez que veo el globo Salúdense Gracias, tú salúdate hermano Nos vemos, hola Cuídense mucho Pues vengo llegando aquí a la Ciudad de México Es de pisa y corre porque el día de mañana me voy a Mérida Y muy padre hoy, Ciudad Victoria Nos vemos mañana en la conferencia en Mérida Me encanta esa ciudad